El radical giro del programa de gobierno de Mauricio Macri sigue levantando críticas, incluso desde sectores de la derecha. Hernán Lacunza ya entró en funciones como ministro de Hacienda para hacerle frente a la devaluación que ha causado estragos en el bolsillo de los argentinos. Quiero que sepan que estos fueron los peores cinco meses de mi vida después de mi secuestro. ¡Aquí la Argentina socialista! El programa económico del presidente Macri sigue siendo el mismo. Y lo he dicho ya, ¿no? Que fue el peor año de mi vida. El plan de austeridad de Mauricio Macri comenzó a regir a mediados del 2018. Su arquitecto, Nicolás Dujovne, la reducción del gasto público, el tarifazo y el alza de impuestos serían las últimas medidas antipáticas de su equipo financiero. Así las llamó el mandatario. Empezamos a superar la crisis cuidando siempre, siempre a los que más necesitan. La propuesta del entonces ministro de Hacienda era reducir a cero el déficit fiscal antes de 2019 y así acelerar el desembolso de los 57 mil millones de dólares por parte del FMI. El peso, mientras tanto, seguía debilitándose. Estamos todos locos. Estamos todos realmente locos. 11 meses después, las PASO no solo arrojaron un resultado contundente para la fórmula Fernández o Fernández, sino también un descalabro en la economía. El programa de gobierno dio un cambio radical y Nicolás Dujovne quedó fuera de la cartera más compleja del oficialismo. Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, fue convocado con carácter de urgencia y pese a que asumirá este martes, ya entró en funciones como nuevo ministro de Hacienda para hacer frente a las controversiales medidas económicas y al Fondo Monetario Internacional. Yo se lo dije cuando hablamos por teléfono, porque en verdad la Argentina no cumplió ni con la meta inflacionaria, ni con la meta de crecimiento, ni con la meta fiscal. Vamos a eliminar... Alberto Fernández criticó los anuncios de Mauricio Macri, asegurando que el costo será de unos 1.500 millones de dólares menos para las provincias. El día no se puede comprar. ¿Por qué? Se puede comprar una, dos, y porque no alcanza. Los precios son... ¿Usted puede comprar, maestro? No. Tené cuidado, te pido que no actúes como presidente, que actúes como presidente, que no actúes como candidato. El anuncio ante la devaluación fue criticado incluso por el presidente Jair Bolsonaro por ser consideradas medidas populistas. Las mismas tendrían un coste fiscal de más de 170 millones de dólares.